Oye ma, dime pa, coge por tu loquio por y no a los tiburones Oye ma, dime pa, si el rodillo te van a llevar a los tiburones Así que suena el telón, que le gusta el asilo Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Que me ponga la presión, el fobio me casó Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Esta es mi cumbia Echa el sabor Esta noche te pesca Si te pones fresca Date media vuelta Presa perfecta Yo traigo esta protesta Se la acabo la fiesta Si ella se molesta Si ella se molesta ¡Suscríbete! Salte de la orilla, que te va a llevar el tiburón Los people, coming soon, papá Salte de la orilla, que te va a llevar el tiburón Salte de la orilla, que te va a llevar el tiburón Salte de la orilla, que te va a llevar el tiburón ¡Suscríbete!